Música Ok, para empezar yo aplique un poco de corrector en lo que es el área del párpado Ahora vamos a utilizar un tono café Cualquier tono café yo voy a estar utilizando primero este Y con una brocha de difuminar Vamos a... Ok, vamos a aplicar este color aquí En esta partecita Ok, y de aquí vamos a Pasarlo así en toda lo que es la cuenca Bueno chicas, ahora voy a tomar el otro color que es más oscuro Ok, este color lo tomamos con la misma brocha Lo vamos a aplicar un poquito más abajo Lo hemos estado aplicando en otro café Casi en el mismo lugar Pero solamente queda un poquito más abajo Ok, ya que tenemos esto empezamos con el otro Voy a utilizar un jumbo negro Vamos a hacer de otra manera como hacer este look Porque hay varias maneras de hacerlo Por ejemplo son tres maneras Casi prácticamente tres maneras de hacer este maquillaje Bueno, vamos a aplicar este En el párpado móvil Y voy a utilizar este lápiz de By Apple Ok, ya que tengo el color negro Vamos a utilizar cualquier tono café que hemos utilizado Pero es mejor utilizar el más oscuro La segunda sombra que utilizamos Voy a utilizar una brocha sintética como ustedes pueden ver ¿Por qué? Porque para poder manejar lo que es la sombra que es en crema esta vez Ok, lo que voy a hacer es que en las orillas voy a ir Voy a ir moviéndolo Y difuminándolo solamente un poquito Con esta misma brocha sintética Bueno, ya que tenemos esto Lo otro que voy a hacer Voy a tomar un gel Un gel verde Yo voy a tomar este de T-Science Formula Este verde Y bueno, pues puedes aplicarlo con cualquier brocha Que sea sintética, claro Y bueno, pues yo voy a utilizar un poco de este Y vamos a aplicarlo No en todo lo negro Pero más o menos Ok La sombra, este, perdón Este gel No se nota demasiado Como pueden ver ustedes Aparte Porque está un poco seco Y bueno, pues ya no importa Ok, algo así Que quede un poco nada más La huella del color marro Y bueno, el color verde Ok Y luego voy a utilizar La misma sombra de esta café oscura Y voy a difuminar un poquito Bueno, luego voy a tomar Lápiz negro Para la línea del agua Ok Ahora vamos a pintar Debajo Ahora con esta paleta Voy a tomar este color de aquí Y voy a utilizar Para difuminar aquí arriba Me gustan estos tonos Acá creo que es la cámara Bueno, pues se ha ido más claro Los tonos Pero adoro Estas combinaciones de cafés De claros Ok Ok Y ahora vamos a empezar con el color Vamos a tomar un jumbo Yo voy a utilizar este de By Apple Voy a aplicar a toquecitos En la parte del lagrimal En la parte del lagrimal Solamente a toquecitos Porque no quiero aplicar demasiado Porque luego se hace como crema Y se pone a rollo Luego vamos a pintar debajo Ya lo demás de aquí Y ahora para esto Voy a tomar la paleta De Beauty Factory La número 06 Voy a tomar cualquiera De estos tonos verdes Claro Vamos a aplicarlo aquí A toquecitos Y pasamos Igual por acá Bueno, yo fui combinando Las sombras Ok Ya que hemos puesto Este color Vamos a aplicar ahora Otro que es un poquito Más clarito Ok Y lo pasamos así Esto siempre hago Para que la sombra Capte más color aún Ok Ya que tenemos esto Vamos a utilizar Otro verde Voy a utilizar Este de acá Si ustedes tienen uno más oscuro Mejor aún Pero bueno Como no tengo en esta paleta Voy a solamente A utilizarlo aquí Vamos a aplicarlo Lo más clarito Que podamos A mis pestañas Inferiores Y bueno Pues queda Un efecto Muy bonito Ahora Ahora vas a tomar Solamente Un poquito De verde De negro Solamente Un poquito Ok De cualquiera Yo voy a utilizar De otra paleta Aplicar Aplicamos Un poquito Y nada más Ahora vamos a empezar A darle color A la parte de arriba Yo voy a utilizar Este pigmento de Adara Que bueno Pues me gusta mucho Este Y vamos a graduar color Ok Voy a utilizar Con una brocha sintética Voy a aplicar Solamente De este poquito Vamos a A sacar El exceso Y vamos a solamente A pasarlo Aquí Nada más Que Voy a sacar El exceso A toquecito Y vamos a ir Aplicando Aquí Solamente Es con Muy poco Producto En la parte De arriba Damos un efecto Muy bonito A nuestro párpado Ahora Puedes tomar Si quieres Un poquito De dorado Y le pasas Y se desee Solamente Un poquito Nada más Ok Ahora Bueno Pues ahora Voy a tomar Un poquito De sombra La marrón El color marrón Bien oscuro Que empezamos A utilizar Segundo Ok Y vamos a Aplicarlo Un poquito Por acá Ya lo demás Que es para Retocar Ya lo haces Tú Lo mismo Bueno Vamos a utilizar Para el hueso De la ceja Un tono Piel Cualquier Tono Piel Que tengas Por ahí Ok Aplicamos Por aquí Y su primer Coloca Por aquí Vamos a Incominar Aquí un poco Ok Ahora Con esta misma Brocha Vas a utilizar Un poquito De blanco De cualquier Paleta Y solamente Como yo quiero Resaltar En algunas Zonas Nada más De mi Pártaro Bueno Pues aquí Por ejemplo Pongo un poquito De blanco De blanco De blanco Acá Y eso Me va a ayudar A que se vea Como que La ceja Más Ok Ya que tenemos Esto Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a Delinear En este caso Es un delineado Un poco Exagerado Bueno Ya que Tengo Mi delineado Vamos a Lo voy a hacer Lo siguiente Voy a tomar Un poco De la sombra Verde Y voy a Pasar Aquí Para esto Tomas Un poquito De sombra Verde Y vamos A ir Jalando Un poco Ok Y bueno Pues las Testañas Voy a Estar Utilizando Estas Que son De acá Estas Las compre En mi Baby Bueno Ya que Tengo Ya Mi Testaña Vamos A aplicarla Ok Yo Más o menos Ubico Primero Mi Testaña Bueno Chicas Ahora Vamos A pasar Máscara Ok Sin olvidar Muy abajo Es muy importante D SQL Ok, ya que tengo los ojos, vamos a empezar un poquito con el contorno, voy a utilizar un poquito de rubor, aplicamos un poquito de color y lo vamos a ir difuminando. Bueno, voy a utilizar este de, este es uno de MAC que compre y bueno pues lo voy a utilizar porque se llama Sweet and Sour, Sweet and Sour. Bueno ya tu el área lo puedes cambiar. Bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje, es un maquillaje un poco dramático con tonos verdes como resalta ahí, bueno espero que les guste y bueno pues cualquier petición me lo hacen pero bueno pues demoro muchísimo para hacer las peticiones así que disculpenme mucho pero son bastante chicas y a veces se me olvida también a veces. Bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje, bueno nos vemos hasta la próxima. A mi me gustó mucho este look, como se ve los ojos, resalta los ojos, yo llevo unos lentes de contacto así tonos, tonos como marrón, un poco de barbecito y eso, quizás quise hacer este maquillaje para estos tonetes y bueno nos vemos hasta la próxima chicas, espero que les haya gustado. Bye bye.